Música Esta es la reseña de El futuro de la humanidad de Michio Kaku La colonización de Marte, los viajes interestelares, la inmortalidad y nuestro destino más allá de la Tierra ¿Por qué está este libro en este canal? Bueno, en primer lugar estaba dentro de la biblioteca, de lo que quería leer En segundo lugar yo vengo principalmente del ámbito de la literatura y del ámbito de la literatura de ciencia ficción Por lo tanto era una lectura que había quedado pendiente Entonces mezclando las dos cosas, historia con ciencia ficción, decidí leer este libro Con el objetivo de ver si dentro de esta obra podríamos encontrar algún atisbo De lo que Michio Kaku podría presentarnos para una visión de lo que podría ser en el futuro la historia humana Entonces, acá tenemos una obra que es de aproximadamente unas 400 páginas Y es pequeñito, es tamaño bolsillo ¿Qué es lo que tenemos? Aquí yo cuando comencé a leer este libro En mi interior dije ya, puede que yo encuentre aquí alguna idea de cómo va a ser la economía Es decir, con las impresoras 3D, cuando podamos ser capaces de imprimir nuestros propios alimentos ¿Eso cómo afectaría a la economía? Cuando seamos capaces de nosotros resolver nuestros problemas médicos De tener el cuerpo ya vinculado y anexionado a aparatos electrónicos Cuando nuestro cuerpo ya sea una totalidad electrónica, que sea una totalidad robótica Ya no vamos a tener enfermedades ¿Qué va a pasar con la grande empresa, los hospitales, etc? ¿Qué va a cambiar lo orgánico hacia lo mecánico? Entonces, los mecánicos van a ser mejores pagados que los médicos ¿Qué va a ocurrir? ¿Alguna idea sobre eso? Y cuando nos expandamos el universo hacia los demás planetas, hacia la siguiente estrella Va a ser a través de una forma robótica Vamos a estar informados, vamos a trasladar nuestro pensamiento a través de la luz Todo ello está planificado para que fuese más o menos respondido O Micho Kago nos dieran un atisbo de esas respuestas Voy a partir primero con quién es Micho Kago Bueno, dice que Micho Kago aquí es un científico nacido en 1947 en Estados Unidos Es un eminente físico teórico Y uno de los creadores de la teoría de los campos de cuerda Luego de eso nos lleva a todo un currículum completo De su estudio, de su profesión, de cómo se hizo cargo Tanto de las clases en las universidades Por lo tanto, es un divulgador Dice acá Y es uno de los divulgadores científicos más conocidos del mundo Presenta dos programas de radio y participa en espacios de televisión y documentales Entonces, acá tenemos a Micho Kago Y él nos entrega el futuro La idea del futuro ¿Qué se podría esperar del futuro? ¿Cuáles son las proyecciones que hay del futuro? Esta obra está traducida por Juan Manuel Ibeas Porque Micho Kago obviamente está escribiendo esto en inglés Entonces lo traduce Juan Manuel Ibeas ¿Qué tenemos? Tenemos que esta obra es del año 2018 Y la versión que yo tengo es la de noviembre del 2019 Acá hay un importante punto que fíjense muy bien Papel certificado por el Forest Stewardship Council Dice papel procedente de fuentes responsables Bueno, eso no lo tenemos en la mayoría de los libros que hemos visto en este canal Ya está impreso en España Y es de Penguin Random House, grupo editorial Entonces, aquí vemos la dedicatoria a mi querida esposa Chisue Y a mis hijas Michelle y Allison Tenemos acá, índice Acá está el índice para que lo puedan ver Segunda parte Y esta es la tercera parte Y acá partimos con el prólogo Y en el prólogo Él nos entrega A nosotros una idea La idea de que De que la vida es excepcional La mayoría de los ambientes que hay Que rodean a la humanidad Al planeta Tierra Son ambientes muertos Es decir, que con muy pocas posibilidades de vida orgánica Basada en el carbono ¿Es posible que haya otro tipo de vida? Sí ¿Basada en otro tipo de elementos? Sí Pero vida orgánica Basada en el carbono Dependiente del agua Es difícil Al menos así se encontraba Entonces, dice que La muerte pareciera ser La condición natural de todo el universo Y finalmente Terminaría siendo el destino final De todo el universo La muerte La inexistencia de la vida Entonces, eso nos presenta en el prólogo A medida que va pasando el prólogo Indica que también Nuestro presente Está Rondeado Rondado O sea, le ronda la muerte Por el hecho de El cambio climático Las influencias posibles de alguna tormenta solar La llegada a algún planeta extrasistémico Un planeta errante Un agujero negro que se ocurra aparecer de un momento a otro Siempre nuestra vida está amenazada Y también el planeta Tierra Tanto por causas humanas como por causas cósmicas Sigue después con el capítulo Introducción Hacia una especie mal multiplanetaria Multiplanetaria En eso nos entrega unas claras ideas De cómo fue avanzando la astronautica Cómo ha ido creciendo el conocimiento Sobre las técnicas para salir de la Tierra Y explorar el espacio Y de eso se trata Y con eso comienza La primera parte Salir Entonces acá nos entrega Toda una historia De los principales científicos Que aportaron Para el desarrollo del Del cohete Que sea capaz de pujar a la humanidad Fuera del planeta Tierra De Goddard Von Braun Von Braun, perdón Y todo ese tipo de Investigaciones que se realizaron Con el objetivo En primer lugar De ocuparse como una herramienta Como un arma Y luego de eso Utilizarse como un medio De competencia De competencia A través del Sputnik A través de la competencia Con la Unión Soviética Entre Estados Unidos Y la Unión Soviética La carrera espacial Y luego de eso Y luego de eso finalmente Con la investigación La investigación En los planetas La envío de satélites Para conocer más El funcionamiento Del planeta Tierra Entonces en la página 47 Él indica algo súper importante Que tiene que ver con la historia Porque dice que Dice que las sociedades avanzan La sociedad avanzan Mientras estén sus tecnologías avanzando Mientras la ciencia esté avanzando La sociedad va a avanzar Entonces Él dice que es fundamental Que la ciencia Sea una de las prioridades De los gobiernos Para que los países avancen Dice que Entre comillas La ciencia es el motor De la prosperidad Las naciones que le dan La espalda a la ciencia Y la tecnología Suelen acabar cayendo En barrena Dice En la página 47 Dice A veces Pienso en lo fácil Que es una nación Se deje caer en la complacencia Y la ruina Tras décadas de vivir Decaladamente Dado que la ciencia Es el motor de la prosperidad Las naciones que le dan La espalda a la ciencia Y la tecnología Suelen acabar cayendo En barrena Esto es lo que dice O sea En otras palabras La ciencia Permite que las sociedades Prosperen Y permiten que las sociedades Se estabilicen Y no caigan En barrena No caigan en crisis No se destruyan Entonces Acá dice que Hubo un momento Ya en que Los accidentes Estaban provocando Que hubiese Una mayor consideración Sobre La posibilidad De realizar Viajes espaciales Y además de eso El aumento Del costo Y el fin De la carrera espacial O por lo menos La progresiva Crisis De la Unión Soviética Quitaban la motivación Para la carrera espacial Y por lo tanto Hacían que Se pensase Más veces El hecho De si se podía Invertir tanto dinero En una carrera espacial O no Eso es lo que dice acá Entonces dice que Hubo un gran Bueno Hubo un momento En que ya casi Era muy difícil Que se hicieran Viajes espaciales Nunca cesaron Pero si era Más costoso Hasta que Comienza Y dice acá En el capítulo 2 La nueva edad del oro Del viaje espacial Y eso dice que Bueno Le atribuye Esta nueva edad de oro Primero Al influjo A la influencia De los recursos privados Que son los que Empiezan a ingresar Para crear Tecnología Para crear Innovaciones Para crear Los aparatos Que van a Que van a viajar También El descenso Del coste del viaje A través de la eficiencia Energética A través de la eficiencia De los combustibles A través de la eficiencia De las sistemáticas Que hay Y del conjunto Completo De las naves Que le permite Reducir el costo Del viaje Además que También hay Todo un impulso Social Que está Motivando A la gente A invertir En el espacio Es decir Hay un interés General Del público Por tener noticias De esto Por conocer de esto Entonces hay un apoyo Al público Al viaje No es como Los años 80 O los años 90 Que se cuestionaba Que se decía Pero por qué Vamos a hacer Un viaje a Marte Con tanto costo Que se tiene Siendo que ese dinero Se puede ocupar Para la gente Pobre Y finalmente Otro elemento Más que Apoy A quien genera Este nuevo renacer Esta nueva época Dorada Es que la NASA Recupera Su rumbo Y ese rumbo Que se establece Es el planeta Marte Comienza Comienza a abordar El viaje A la luna La luna Como objetivo Más temprano Y en esta parte De acá En el capítulo 5 La página 53 Dice acá Dice El escritor francés También Estamos hablando De Julio Verne Y Julio Verne Como un Innovador Entonces dice El escritor francés También predijo Que los astronautas Experimentarían La ingravidez Solo en un punto Mitad de caminos Entre la tierra Y la luna Y no durante Todo el viaje Aún ahora Muchos comentaristas Se equivocan Sobre la ingravidez Afirmando A veces Que está Causada Por la ausencia De gravedad En el espacio En realidad Hay mucha gravedad En el espacio La suficiente Para impulsar Planetas gigantes Como Júpiter Alrededor del sol La apariencia De gravedad Se debe Al hecho De que Todo cae A la misma velocidad Así Un astronauta Dentro de la nave Cae A la misma velocidad Que su nave Por lo que Experimenta la ilusión De que la gravidez Ha dejado de actuar Es importante eso Quería recalcarlo Es un error común El indicar Lo de la ingravidez Bueno Aborda también Las temáticas De cómo Poderían ser Estos viajes a la luna De cómo Podían ser Los establecimientos En la luna Cómo podrían ser Cuáles serían Las formas Que podríamos vivir En la luna Y las consideraciones Que habría que tener Considerando La ausencia De una atmósfera La Y la ausencia De la atmósfera También sería No solamente Para la magnetósfera Sino que también Para la entrada De De asteroides Que van a llegar A la superficie Sin Experimentar Un roce Atmosférico Que los vaya a disolver En el Intertanto Sino que Llegan directamente Los micrometeoritos Bueno Luego de eso Pasa un capítulo En el que examina Cómo podría ser La atracción mineral De minerales Desde los asteroides Y aquí entra un punto Dentro de lo que Podríamos Buscar Como elementos Económicos De cambio económico Porque Los asteroides Están llenos De minerales Están Compuestos De minerales Y también Son minerales Preciosos Es decir Que son Minerales Que tienen Buen precio Entonces Si un asteroide Es explotado Puede explotarse Todos los minerales Que sean preciosos Tanto los minerales Raros Tanto Los metales Preciosos Tanto las piedras Preciosas Y eso va a afectar A la economía La extracción De los minerales Es algo inevitable En los asteroides Es inevitable Que va a ocurrir esto ¿Cómo va a incidir Eso en la economía? Es lo que he buscado Una respuesta Pero No me la he encontrado Uno podría Delucidar O podría Poder proyectar O quizá Hipotetizar ¿Qué pasaría? Si de pronto Un meteorito Llegara al planeta Tierra O un asteroide Fuera capturado Por algunas naves Y fuera llevado En órbita Alrededor del planeta Tierra A una órbita Estacionaria Que le permitiera Ser explotada Por naves Chilenas ¿Cómo influiría ¿Cómo influiría Ese ingreso De minerales Al comercio chileno? En primer lugar ¿Cómo ingresaría Ese dinero Ese comercio? ¿Generaría Un efecto Similar Al que generó En España En el siglo XVI El ingreso Del oro americano? Que cambió Los precios Que distorsionó Los precios Que generó Una inflación Generará eso Hay que imaginar Que Esas empresas Monopólicas Que van a tener El monopolio De la extracción Mineral De un asteroide Considerando La dificultad Que implica Capturar uno Y no cometer El error De mandarlo Directo a la Tierra Para que extinga La vida De la Tierra Hay que considerar Que también Esas empresas Van a funcionar Dentro de Chile Como Una Un país Que va a tener Inscrita A la empresa Y por lo tanto Esa empresa Va a tributar A Chile Chile Entonces El dinero Que se va A generar Va a ir En parte A los privados Y en parte También Al tributo Que se le entrega A Chile En este caso El ingreso Tributario En Chile Aumentaría Gracias a la Empresa Y por lo tanto Aumentaría También El dinero Que tendría El gobierno El recaudo Monetario El recaudo De erario Público Entonces ¿Qué pasaría Con eso? ¿Se distribuiría? ¿Serviría para planes? ¿Qué podemos Conjuturar Con respecto a Esa cantidad De dinero Que va a entregar? Entonces Eso es lo que yo Trataba de buscar Aquí Pero Sin embargo Aquí Michiukaku No solamente Se centra En lo científico ¿Cómo podría Hacer esta minería De los asteroides? ¿Cómo podrían Realizar la explotación? Pero no va Más allá De El efecto De explotación No habría No hay mención De el efecto económico Que se produce Con la explotación De un De un asteroide Luego de eso Vamos al capítulo 4 Habla de Marte O muerte Y en este capítulo Nos entrega Las ideas De cómo Podría hacer Una excursión A Marte Cuáles son Las ventajas De tener Una excursión A Marte Los beneficios Y eso También implicaría ¿Qué podríamos Hacer en Marte? En primer lugar Indica que El primer objetivo De los que lleguen A Marte Va a ser Encontrar Un refugio Adecuado Porque Marte Como no Tiene Atmósfera Va a sufrir También Las personas Que están ahí La entrada De asteroides De meteoritos De micrometeoritos Y además De eso También Como no tiene Un campo Magnetósfera También va a sufrir La radiación solar La radiación De otro tipo De partículas Que son emitidas Por el sol Y por lo tanto Es necesario Un refugio Así que Primariamente Será establecer Un tipo de vivienda Que le permita Estar refugiado De esto O establecerse Dentro De En Refugios Subterráneos Pero ¿Cómo sería? ¿Cómo sería Una colonia En Marte? ¿Qué sistema De gobierno Tendrían? ¿Cuál Economía Tendrían? ¿Sería una Economía Liberal? ¿Yo podría Ir con mi Carrito De sopa y pilla A vender Sopa y pilla En Marte? ¿O todo Va a ser Regulado? ¿O todo Va a ser Estatal? ¿O todo Va a ser Privado? ¿O todo Va a ser Monopólico? ¿O todo Va a ser Anarquista? ¿O todo Va a ser Liberal? ¿Va a haber Un liberalismo Económico? ¿O va a haber Un estatismo Planificador? ¿Qué va a ocurrir En Marte? ¿Qué elecciones Se van a hacer? ¿Los gobiernos Van a ser Capaces De poder Definir La economía Marciana? ¿La independencia De las colonias Marte Va a ser Una independencia Violenta? ¿Va a estar Regulada Por una constitución? ¿Va a estar Programada Por una constitución? Bueno Todas esas preguntas No tienen respuesta En este libro Porque este libro Se centra En lo científico Sería interesante Conocer Algún libro Que nos explique Cómo serían Las formas De organización O Más aún Podríamos preguntar A los teóricos De la política chilena Si hay planes Para esto En la fuerza aérea En las asociaciones De científicos O los economistas Preguntarles ¿Qué opinan De eso? Bueno El planeta huerto Los va En el capítulo El planeta huerto Nos va a indicar También Que esto sería Un planeta Que estaría Controlado Por Los métodos Científicos Para generar El Recurso necesario Para autosustentar A las colonias Y eso es Súper importante Porque la autosustentación Es el elemento Que le permitiría A un gobierno Evitar Tener un gran gasto De dinero Por ello La pregunta sería ¿Serían nosotros Los gobiernos Los que financian Los viajes a Marte? ¿El ser ciudadano Chileno El que financiaría Una colonia Chilena en Marte? ¿Qué pasaría Con ese gasto Que no es Retribuido Por los colonos En Marte? ¿Hacia los Habitantes de Chile? Bueno Tenemos el capítulo 6 También Que dice Gigantes gaseosos Cometas Y más allá Y en el que explora Cuáles son los elementos Que conforman Ya La línea Exterior A la Cinturón de Asteroides Hablando de Júpiter De Marte De cómo son Los gigantes gaseosos Del El mundo Que hay más allá De Urano La nube de Oort El cinturón de Cúper Que hay más allá Del sistema solar Cuando ya se acaba La influencia del sol Entre comillas Porque la influencia del sol Va un poquito más allá De la nube de Oort Entonces Eso es lo que nos va a explicar Y luego de eso Nos habla de Robot en el espacio En el capítulo De Robot en el espacio Explica que La forma más económica De hacer una explotación Mineral en un asteroide Va a ser a través de robots Los robots Van a simplificar Todo el coste Porque el hecho De tener científicos Ingenieros Geólogos Trabajando allí Implicaría Un gran gasto De traslado De mantención De ocupación Mientras que Hacerlo a través de robots Permitirían que Solamente Hubiese Los daños Mecánicos No daños Fisiológicos Por el hecho De la radiación No daños Fisiológicos Por el cambio De la gravedad Porque el hecho De que una persona Este en el espacio Implica también Un desgaste físico Un problema Para los huesos Para la musculatura Por la Disminución O por el efecto Antigravitatorio Que en realidad Como sabemos Como dijo Michiukaku No existe Pero El efecto De la baja gravedad De la micro gravedad Entonces Eso es lo que Nos va explicando En el capítulo 7 Robot en el espacio Y yo esperaba Que hubiese Una mención Por ejemplo Que ocurriría Cuando ya Imaginen ustedes Que logran Colonizar Marte Imaginen ustedes Ya que Llegan los primeros Cargamentos de Marte A la Tierra Si es que van a ver Y llegan 27 mil toneladas De cobre O 24 millones De toneladas De cobre Cuál va a ser Cuál va a ser El efecto Económico En La balanza Comercial De Chile Cuál va a ser El efecto En el PIB De Chile Que lleguen Los recursos De un asteroide Entonces Aquí es donde Empieza Las preguntas Luego de eso Bueno Bueno Esas preguntas No aparecen Respondidas en este libro Por supuesto Pero era lo que yo esperaba Explica Sobre la inteligencia emocional En ese capítulo Sobre los robots Los robots Que se pueden reparar Los robots Que se pueden Autoreplicar Y eso Le va a permitir Después A la humanidad Conocer Si finalmente Los robots Podrían adquirir Una conciencia propia Una conciencia De que son Ocupados Para la explotación Y aquí estaría El marxismo Los robots Tienen derecho A una revolución Si es que Logran conseguir Su propia Conciencia Sería una revolución Marxista Efectiva Una rebelión De robots Que no tienen miedo ¿Cómo sería El marxismo Visto desde el punto Bueno Desde el punto de vista De los robots Que adquieren Conciencia De que son Objetos de Que son objetos Que forman Parte del sistema Explotador Bueno Son grandes cosas Que tampoco Está respondida aquí El mejor Y ese Bueno Y luego de eso Va hablando De Las máquinas Y de que Si adquieren Esta conciencia Si se van a volver Contra la humanidad O van a cooperar Contra la humanidad O van a tener Tienen un sentido Perternalista Luego de eso Van con el capítulo Número 8 Que es la construcción De una nave espacial Y la construcción De una nave espacial Explica Cuáles son los métodos Que tendría una nave espacial Para ser construida Cuáles son los métodos Que te ocuparía Para trasladarse Para movilizarse Y este es un capítulo El capítulo 8 Es un capítulo Extraordinariamente Interesante Es uno de los mejores capítulos Que leí en el libro Y que me entretuvo Bastante Es muy muy Inspirador Para la gente Que está haciendo Ciencia ficción Es muy inspirador Y tiene ese elemento Que a mí por lo menos Marcó una novedad Porque como yo vengo De la ciencia ficción Entonces para mí Estos son temas Que están muy Ya muy habituados Pero Esta parte En este capítulo Fue muy entretenido La construcción De los robots De las máquinas De las naves Qué tipo de Impulsos van a tener Qué tipo de Motores van a tener Cómo se diferencian Cada motor Cada efecto En el espacio-tiempo Que van a provocar Entonces Ahí es donde Entra este capítulo Que está Muy bueno En el capítulo 9 Nos explica Cómo es el sistema solar Cuáles las características Los planetas Los planetas Que conforman El sistema solar Cuidado a sus Sus particularidades El origen Y nos empieza Después A explicar Que el sistema solar Tiene estas peculiaridades Que no tiene otro sistema Habitualmente Estamos acostumbrados A pensar En el sistema solar Como obviamente El único sistema Pero hay miles De estrellas Y por lo tanto Miles de sistemas Solares alrededor De esa estrella Y la mayoría De los que se habían Descubierto Habían sido sistemas Solares Que tenían gigantes Gaseosos En las órbitas Más cercanas A la estrella Dominante A la estrella Principal Y a medida Que se han descubierto Nuevos sistemas También se confirma Esto Pero Se generan También algunas Excepciones Y hay sistemas Que tienen planetas Que son Planetas Más rocosos Como la tierra Pero más grandes Por lo tanto Con una mayor Gravedad Eso no implica Que no sean habitables Pero los seres Que habitan Van a tener que estar Acostumbrados A una gravedad Muy fuerte Entonces Eso lo va Explicando En la tercera parte Porque la tercera parte Va a hablar sobre La vida en el universo Y ahí es donde En el capítulo 10 Nos plantea La idea De la inmortalidad Porque para vivir En el universo Vamos a tener Que estar muy preparados Físicamente Pero también La vida Es de muy Corta duración La vida humana Es de muy corta duración Y los viajes Interestrales Son de muy larga duración Los viajes Entre planetas También son de larga duración Entonces ¿Cómo podemos hacer Que podamos disfrutar De todos estos eventos Científicos Sin perder la vida? Hace él Mención De las antiguas Catedrales medievales Que la iniciaba Una generación Luego la siguiente generación Los hijos De estas personas Que iniciaron En los primeros cimientos De la catedral Continúan con la creación De las murallas De los techos De la preparación Y quizás En algún caso A la tercera generación En la que termina De trabajar En la iglesia En la catedral Y termina E inaugura la catedral Es decir El arquitecto Nunca ve Finalizado su trabajo Porque se va a morir En el intertanto Se va a morir A los 40 años A los 50 años No va a alcanzar A ver La catedral Ya construida Luego de 90 años De trabajo Entonces Lo que dice Michukaku Es ¿Cómo podemos evitar Que pase eso? ¿Cómo podemos Nosotros iniciar Un viaje A otro sistema solar Sin morirnos? Porque para viajar Vamos a tener que viajar A grandes distancias Y nos va a morir En el camino No vamos a ver Lo que Nos prepara El destino De ese viaje Nosotros no lo vamos a ver Tal vez nuestros hijos Tampoco lo van a ver Lo van a ver Los nietos De esos De nuestros hijos O los tataranietos Etcétera Entonces ¿Quién va A encargarse De convencer A nuestros nietos O a nuestros Vin nietos Que ellos tienen que seguir Y con la misión Que implica Llevar la nave Hasta ese lugar Muchos de ellos Van a querer Experimentar Otro destino Se los va a obligar Se les va a condicionar A través de la educación Etcétera Entonces Michukaku Habla de La inmortalidad De cómo podemos Generar la inmortalidad Del humano Para que pueda Disfrutar del viaje Completo Y ahí es donde Comienza a hablar Sobre los avances Científicos Que hay Para Prepararnos Para esos Largos Viajes Esas Largas Estadías La inmortalidad Implica también Avances tecnológicos En ciencias De la salud Y esas ciencias Ya están En progreso Pero la pregunta Sería Cómo podremos Ser inmortales Nos vamos a mezclar Con las máquinas Vamos a encontrar Los avances Científicos Para evitar Que las células Terminen muriendo O se terminen Mutando De una manera Mortal Cómo lo vamos A hacer Entonces Ahí es donde Empresan las preguntas Si el humano Deja de ser humano Si se mezcla Con un Sistema electrónico Para Prolongar su vida Si termina La humanidad Así Convirtiendo En una humanidad Digital Adquiriendo Solamente La personalidad Que le permita El sistema Operativo Y el sistema Digital ¿Qué va a pasar Con eso? ¿Cómo va a vivir La humanidad Si se transforma En robot O si termina Transformándose En una cadena De información Que vive En las redes Que se transporta De cuerpo En cuerpo De cuerpo Artificial En cuerpo Artificial O sea Yo me Transporto Toda mi memoria Toda mi personalidad La convierto En una información Que es transformada Digitalmente En Información Y esa información Es descargada En otro cuerpo Y así Sigo viviendo ¿Soy un humano? ¿Sigo siendo un humano? ¿Cuáles son los elementos Que conforman la humanidad? Los elementos Que conforman A los seres vivos Es que nacen Se reproducen Y mueren Pero si uno Nace Se reproduce Y no muere Entonces Deja de ser un ser vivo Bueno Todas esas preguntas Están aquí Pero Las preguntas Que van Hacia las respuestas Perdón Todas las respuestas Están aquí Pero las respuestas Que abordan Los socioeconómicos No están ¿Qué efectos Va a tener Eso en la economía? No están En la historia La creación De la historia ¿Cómo va a ser La historia En el futuro? ¿Va a ser Fácil de recordar? ¿Va a ser difícil? ¿Va a estar Toda registrada? ¿Todos nuestros pensamientos Van a estar registrados? ¿Todas nuestras acciones Van a estar registradas? ¿O no? El transhumanismo Y tecnología En ese capítulo En el capítulo 11 Es en el cual Aquí Michio Kaku Está entregando Todas estas ideas Toda la idea De la transformación Del hombre En humanidad Perdón En robótica La transformación Del hombre En puntos Energéticos De información Que van De cuerpo En cuerpo Y ahí es donde Se nos presentan Cuáles son Las proyecciones De la vida ¿Qué va a ser La vida? Entonces Aquí Michio Kaku En la página 260 Habla de El principio Cavernícola Y dice Que Dice Por lo tanto Es probable Que solo Adoptemos Mejoras Tecnológicas Si estas Elevan Nuestra Posición Social Aunque Haya presiones Por incrementar Nuestras capacidades A través de La genética Y la electrónica En especial Si viajamos Al espacio exterior Y vivimos En diferentes lugares Puede haber Límites Al grado De alteración Que deseamos Y esa limitación Nos ayudará A mantener Los pies En el suelo Acá va otro principio Del principio Cavernícola Dice Yo creo Que el principio Del cavernícola Nos impedirá Convertirnos En criaturas Que nos parezcan Repulsivas En cambio Lo más probable Será que deseemos Alargar nuestra esperanza De vida Y aumentar Nuestra memoria E inteligencia Pero sin tener Que modificar Nuestra forma Humana Básica Por ejemplo Cuando jugamos Los juegos Que se desarrollan En el hiperespacio En general Podemos Elegir un avatar Animado Que nos represente Y solemos elegir Avatares Que de algún modo Nos sacan Atractivos O interesantes Y no grotescos Y repulsivos Entonces Él dice Que a pesar De que puede existir La posibilidad De que tú Te puedas Convertir En cualquier tipo De ser En cualquier tipo De elemento Tecnológico Hay un principio Cavernícola Que nos lleva A convencernos De que lo humano Es lo mejor Que lo humano Es la mejor Condición Humano La forma Física Humana Es la mejor Condición Y mantener Nuestras personalidades Y no convertirnos En robots No convertirnos En un pensamiento Digital No convertirnos Todos En una sola Cosa En una unidad Porque tenemos Un principio Cavernícola Ya en el capítulo 12 Explica Dice En busca De la vida Extraterrestre Y en este capítulo Nos explica Cómo ha sido El proceso Para tratar De capturar Señales O indicios De vida Extraterrestre Y nos habla De las Grandes antenas Que hay Dispuestas Para grabar En el caso De que aparezca Alguna señal Extraterrestre Lo mismo pasa Con Qué pasaría Si los extraterrestres Existen Pero no nos quieren Contactar Porque no quieren Intervenir En nuestra cultura Así como nosotros No queremos intervenir En las culturas Indígenas O en los Entornos naturales Qué pasa Si mejor Nos quedamos Sin contactarnos Porque si nos Contactamos con ellos Pueden que Nos exploten Y nos descubran Y nos colonicen Y nos quiten Nuestros recursos Sabiendo lo difícil Que es encontrar Agua líquida En todo el universo Entonces Eso es lo que nos Habla Michukaku También plantea La posibilidad De que Si hubiese sido El caso De que Los extraterrestres Hubieran tenido Una evolución Muy avanzada En su tecnología Ya no se hubieran Encontrado Ya estaríamos Siendo dominados Y colonizados Por lo tanto Es probable Que tal vez No nos contactamos Entre todos Y nos indica Que también Hay principios básicos Que deben cumplir Generalmente Las formas De vida Para que puedan Ser Existir Y progresar Y dice Que hay formas Que Los extraterrestres Si deben tener Y en primer lugar Deben tener Una cultura Deben tener Una cultura Y deben tener Una civilización Entonces Dice que Por más que Hayan Diferencias Entre planetas Lo más probable Es que Estas culturas Si lograron Expandirse Tienen una Civilización Avanzada Y si lograron Expandirse Más allá De los límites De sus Sistemas Solares Es porque Es porque Ya su Civilización Progresó Avanzó Y salió De la etapa De la autodestrucción Entonces Eso aborda En el capítulo 13 Aborta Qué tipo De civilizaciones Existen Cómo están Clasificadas Hipotéticamente Y qué Características Tendrían Cada clasificación En ese caso Dice que Por ejemplo Está la escala Kardashev De las civilizaciones Que dice Página 294 Dice Una civilización De tipo 1 Utiliza toda la energía De la luz solar Que cae sobre el planeta Una civilización De tipo 2 Utiliza toda la energía Que produce Su sol Una civilización De tipo 3 Utiliza la energía De una galaxia Completa Entonces Comienza a indicarnos Que nosotros Estaríamos En la civilización En un punto De 0,5 0,7 Por ahí estaríamos Nosotros Y ahí es donde Explica que Nosotros estamos En un punto En el que La civilización Tiene que definirse Porque Estamos justo En el aspecto En el de la Autodestrucción Si lográsemos Llegar a Marte Para algunos científicos Y teóricos De la ciencia Entonces Podríamos ya Suponer que Se acabó La amenaza De la autodestrucción Porque ya Logramos llegar A otro planeta Y si logramos Colonizar Marte Entonces ya Se va a acabar El problema De la autodestrucción Que se debe Principalmente A la lucha Encerrados En nuestro planeta En este caso En este caso La lucha Va a transcurrir En diferentes planetas Del sistema solar Y ya no va a haber Posibilidades De autodestrucción Porque va El espacio Es muy grande Entonces Luego de eso Va abordando También Las grandes Las civilizaciones Dos De sus capacidades De ocupar La energía De las estrellas Transportarse En el espacio Tiempo Ocupar Agujeros De gusanos Entonces Luego de eso Va explicando Las civilizaciones De tipo 3 Que ya son De un nivel Súper avanzado Que ya no tengan Cuerpos Y sean capaces De responder Las grandes Preguntas Científicas Que hay Todavía Grandes Preguntas Que Para Que Que conforman Abismos Porque No permiten Unir Las teorías Científicas Hay preguntas Que son muy Difíciles Y que Una civilización Avanzada De tipo 2 O 3 Serían capaces De respondernos Y ayudar Nosotros A entender Cómo funciona La física De mejor manera Porque hay Preguntas Que están rompiendo La física Que están rompiendo La matemática Que están rompiendo En lo que se sabe Las teorías Y ahí es donde Aparecen teorías Humanas Como la teoría De las cuerdas Y es Y en la teoría De las cuerdas Es un aspecto Que se centra Bastante en Michukaku Porque es una De sus especialidades En eso Nos ayudaría Mucho Con adaptar A otra civilización Porque Una civilización Más avanzada Porque así Nosotros Podríamos Conocer mejor Cómo funciona El universo Y responder A grandes preguntas Y a mí Me encantaría Que se respondiese Aunque es muy difícil Porque iría Más allá De nuestra lógica De pensamiento La pregunta Filosófica Fundamental Que termina Por formular Heidegger Que es ¿Por qué existe Lente Y no más bien Nada? Bueno Luego de eso Empieza a explicar Cómo se manifiesta Esas teorías De las cuerdas Las cosas Que puede responder La materia oscura La energía oscura La posibilidad De una teletransportación La curvación Del espacio-tiempo Las partículas Subatómicas Y Luego de eso Va al capítulo Número 14 Que se llama Salir del universo Porque esto No se queda solamente En las estrellas En las galaxias Se entiende también Que nosotros Formamos parte De un universo Que generalmente Es visto Como el único El universo Pareciera ser El único Pero en realidad No es así Al menos Con la teoría De las cuerdas Se establece También Que hay Universos Paralelos Y nosotros Podríamos Llegar A esos Universos Paralelos Entonces ¿Cómo Podríamos Hacerlo? ¿Cuánta Energía Necesitaríamos Para Para desarmar Ese universo? ¿Por qué? ¿Y por qué Buscaríamos salir Del universo? Y la respuesta Es porque Nuestro universo No es Infinito En el tiempo Va a ser Bueno En el tiempo En una línea Temporal Porque el tiempo Va variando Según la gravedad En el espacio Tiempo Va siendo Modificado Por partículas O por eventos Entonces Hablar del tiempo Así como así No es tan simple Pero Creo que se entiende Que el universo Va a tener Un final Y ese final Va a ser La completa Destrucción De la materia Entonces ¿Cómo podemos Escapar A esa completa Destrucción De la materia? Primero Michio Kaku Explica A qué se refiere Con eso Qué se refiere Con destrucción De la materia Y nos va Explicando Que la materia Inevitablemente Va a estar Perdiendo su fuerza Su energía Y por lo tanto Los átomos Se van a empezar A desarmar Porque ya se perdió La energía Que los conforma Las estrellas Se van a acabar Su luz Se va a apagar Los agujeros Negros Incluso Se van a apagar Entonces La materia Se van a desarmar Los átomos Se van a desarmar ¿Cómo podemos Huir a eso? Y ahí es donde Es necesario Salir del universo Y se plantean Las preguntas Si es posible O no Ir más allá Del universo Abrir un espacio Para ingresar A otro universo Más joven Este capítulo El capítulo Número 14 De salir Al universo Es también Uno Maquistral Es extraordinariamente Interesante Junto con el De la creación De las naves Diría que también Este capítulo Es espectacular Finalmente En las últimas páginas Tenemos los Agradecimientos Y los agradecimientos Van en torno A todas las personas Que colaboraron En realizar Este trabajo A toda la gente Que A todos los investigadores Que dieron su opinión Que dieron su autorización Para que se presentaran Sus tesis De Sus hipótesis Etcétera Luego va con La sección De notas Y la sección De notas Hay todos Están todos Los pies de páginas Que pueden haber Y finalmente En este libro Voy a ir haciéndolo Así con una pura mano Está la bibliografía Además de eso Hay un índice Analítico Donde se da A conocer Qué páginas Están Están Ciertos conceptos Ciertos nombres Donde puedo buscarlo Yo sí que quiero saber Más de esa información Por lo tanto Esto es muy bien Trabajado Es un libro De difusión Científica Pero que Guarda mucho respeto Con respecto A las fuentes Y ahí tenemos El mensaje publicitario Final Descubre tu próxima Nos entrega Una gran visión Del futuro Sin embargo Quedé insatisfecho Buscaba más Un poquito más De economía Sociología Historia Pero Hay muy poca Mención a la historia Los viajes en el tiempo Obviamente No son posibles Según este libro Solamente Viajes a lo largo Del espacio-tiempo Que nos permitirían Llegar a un punto En el futuro Pero Solamente al futuro Al regresar al pasado Es muy difícil Por lo tanto No hay aplicación histórica Para estos avances Tecnológicos No podríamos regresar Al tiempo Para conocer A los viejos Personajes De la historia Tampoco hay como una mención De qué es El pensamiento Que nos lleva A crear la historia Qué pasaría Con la historia Una vez que ya Nos transformemos En seres En máquinas Nada De eso Por lo tanto Sería bueno Que pudiésemos Fomentar La creación De un libro De la historia En el futuro Alguien que pudiese Motivarse a hacer eso Bueno Es un libro Muy entretenido Me gustó muchísimo Lo leí rápidamente Y por ello Lamento decir Que esta reseña Es breve Entre comillas Es breve Va a durar Como 40 minutos Pero que Es breve En comparación Con los otros libros Que hemos leído Les agradezco Su atención Y espero que estén Muy bien Adiós